Exhibiéndome Video Podcast. El sexo en todas sus expresiones. Este programa es patrocinado por Orgasmo Sex Shop Bar en la Villa de Aburrá. También es un lugar súper especial. Desde allá hemos grabado algunos programas. Y sin darle más vueltas al asunto, pues quiero presentarles a nuestra invitada de hoy. Hoy nos internacionalizamos un poquito. Tenemos una invitada que no es colombiana y que está aquí en Medellín. Lunita Galáctica. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un gusto. Súper. Me gusta para nosotros tenerte acá y poder tenerte en Medellín. Primero que todo, cuéntanos qué haces acá. Medellín es una ciudad que me encanta. Trato de volver lo más posible. Me gusta mucho. Me parece... El clima es precioso. Es perfecto. Es perfecto. Y hay muchísimas opciones de cosas para hacer. La verdad que este lugar me encantó. Sí, tienes que verlo en funcionamiento. Es otra cosa. Tengo ganas de venir un fin de semana. Perfecto. Súper invitada. Bueno, pero yo quiero que todos entiendan qué es o qué hace Lunita Galáctica. ¿A qué te dedicas? Bueno, yo soy creadora de contenido para adultos. Me dedico de manera independiente y también trabajo para productoras. Ok. Eres una actriz no por, ¿podría decir? Exactamente. Aquí le decimos no por para que no nos censuren los medios. Listo. Viniste a Medellín a trabajar. Sí. ¿Te contrataron productoras de acá? ¿Cómo funciona esto? Sí, acá me he contratado productores. Ok. Y también he trabajado de manera independiente para mis plataformas. ¿Desde acá? Sí. Qué chévere. Qué chévere. Qué chévere. ¿Cuánto llevas en esto? Cinco años. Cinco años. Arrancaste niña porque tienes una cara de niña. Sí, sí. Cumplí 18 y empecé. De una a lo que... Ya llevaba tiempo pensándolo y cuando cumplí 18 me decidí. Qué bien, qué bien. ¿Por qué? ¿Cómo tomaste la decisión? ¿Qué te llevó a esa decisión? Hacía muchos años que me gustaba el erotismo. Me gustaba como manera de expresión y siempre disfruté muchísimo del exhibicionismo. Entonces, para mí no era trabajar. Para mí era hacer algo por gusto. Entonces, que se convirtiera en mi trabajo fue algo como muy valioso. Bueno, ¿y cómo tomaste la decisión respecto a tu familia? Porque eso debe ser algo difícil. O sea, yo decidí hacer esto, pero bueno, ¿qué apoyo tengo en mi familia? Sí, yo en el momento vivía con mi papá. Ok. Y yo le dije, mira, si me querés echar de la casa, está todo bien, yo te entiendo. Porque también mi papá era conocido, entonces era como complicado de que la hija saliera haciendo cosas raras. Y no, me entendió, me apoyó y todo bien. Antes de empezar se lo conté. Para mí, no hay manera de que las cosas no se filtren. Claro. Internet es un mundo y la información viaja por todos lados. Entonces, no me parecía bien jugármela a decir, no, no, por ahí no se entera. Bueno, ¿y tu papá cómo lo tomó? ¿Te apoyó? ¿Cómo fue ese proceso? Al principio fue difícil. Era una cosa rara. Pero con el tiempo me fue entendiendo un poco más. Y encontramos como cositas en común. Yo soy fotógrafa y también estudio marketing. Y a él también le gusta eso. Entonces, como que en las cosas en las que está relacionada con mi trabajo, logramos comunicarnos y compartir un poco ahí. ¿Ya no vives con él? No, no, no. A los 18, medio, 19 ya me fui a vivir sola. Cuando empezaste a ganar dinero, hiciste el mío hoy. Bueno, ¿y cómo fue ese contacto con las productoras? ¿Cómo llegaste a trabajar para productoras? Fue algo gradual. O sea, primero empecé trabajando sola, me hice conocida y a partir de eso me empezaron a llamar. Ok. Y cuando haces contenido sola, tú misma produces, eres fotógrafa, me imagino que eso te ayuda muchísimo y el marketing te ayuda a darte promoción. Claro, sí, yo hago todo y aparte tengo asistentes. Yo a los asistentes los preparo y trabajo a la par. Entonces tengo plataformas en las que yo no lo trabajo, pero tengo otras personas trabajándolo. Pero me hizo falta ponerme a estudiar como para comprender qué necesitaba y poderle enseñar a alguien a cómo trabajar mis cuentas. Ok. ¿En qué plataformas estás ahorita? ¿Dónde te pueden encontrar? Estoy en Porju, en Xvideos, en OnlyFans, en Moneybeats, en Fansly. Vendo por Telegram, por WhatsApp y tengo plataformas así como Instagram y Twitter. Estoy en todos lados. Estás en todos lados. Vendes por todos lados. Perfecto, súper. Lunita, una pregunta. Cuando decidiste entrar a esto, ¿tuviste algún problema? Digamos, ¿sentiste algún tipo de sensación que no te gustó o de entrada fue lo que esperabas y lo que soñabas? Y primero tuve que aprender a cuidarme yo. ¿Cómo es eso? Fui como muy gradualmente. Cuidarme de la presión de las redes sociales, cuidar mi salud mental, cuidarme físicamente, cuidar mi salud. Porque a la hora de tener relaciones con otras personas es muy importante cuidar la salud sexual. Entonces fue un proceso de conocerme y declarar límites y ver qué tenía ganas de hacer y cómo tenía ganas de hacerlo y con quién tenía ganas de hacerlo. Entonces fue todo un proceso de autoconocimiento y de elección. De muchísimas cosas como preguntarme, ¿tengo ganas de hacer esto? ¿No tengo ganas de hacer esto? ¿Cómo? Bueno, ¿y has hecho producciones por fuera de Latinoamérica, en Europa o todo eso que es centrado en Argentina, Colombia? No, he hecho producciones en España y en Praga. ¿Contratado por productoras de allá? Sí. Guau. Cuéntanos una escena o digamos una anécdota que te haya pasado grabando contenido. Que tú digas, no, esto lo tengo que contar porque es de las experiencias más raras que me ha tocado vivir o más especiales que me ha tocado vivir. A mí se me han cumplido fantasías estando trabajando. Ok. Porque no es fácil, por ejemplo, juntar un montón de hombres para tener sexo y ser la principal y que haya salud y sea un ambiente controlado por mí. Entonces, que se diera de manera laboral hizo que se me cumplieran fantasías que yo tenía ganas de hacer y que por ahí no se me daba en mi vida cotidiana. Bueno, y esa es una escena, cuéntanos con cuántos hombres, cómo fue la cosa. Máximo he estado con cinco. Con cinco. Sí. Y nada, me encanta. Me encanta y también me gusta mucho de que la gente me vea. Entonces disfruto estar con los cinco tipos. Ah, si no te estén haciendo nada, pero que te vean. Claro, disfruto mucho de que haya una cámara y de que después las personas puedan ver eso. Ah, ok. Ese es el centro de atracción y eso te gusta. Sí, me encanta. Bueno, y contenido con mujeres. ¿Has hecho contenido con mujeres? Sí. ¿También lo disfrutas? ¿Eres bisexual? Sí, soy bisexual. ¿O solamente lo haces para contenido? No, soy bisexual y en general trato de trabajar con mujeres que me caben bien y que me generan. Yo trato de que mi contenido sea real. Porque considero de que es un poco lo que la gente busca. Porque las grandes productoras no hacen contenido real. Entonces cuando uno busca a alguien que trabaja de manera independiente, por ahí le sirve ver algo más real y natural. O sea, de que las cosas fluyan. De que sea porque en Argentina casi todos trabajamos de manera independiente. Porque no hay productoras. Entonces estamos más acostumbrados a que todo el contenido sea real. A que sea porque nos gustó la otra persona, porque nos cae bien, porque nos atrae. Acá en Colombia he visto mucho de que es diferente, de que la gente trabaja y punto. Y por ahí hay gente que trabaja en las productoras donde no saben con quién van a trabajar mañana. Sí. Y van y trabajan y ya. Y yo necesito que me caiga bien la persona. Me es difícil. ¿No te ha pasado trabajando para productoras de Europa o de aquí de Colombia? Que cuando llegas a trabajar dices no, no soy capaz con esa persona. No, por suerte no me ha pasado. Una vez me pasó con un actor, pero no iba a grabar conmigo, iba a grabar con otra actriz. Ok. Y yo, por favor, de que no me toque con él. Porque me caía mal. No había forma. Físicamente o la forma de ser, ¿qué es lo que no te atrae? Era medio desubicado. Hacía chistes muy gruesos. Era como muy, muy alborotado. Y me intimidó y dije, por favor, que no me toque con él. Y por suerte para mis escenas no me tocaba con él. Pero fue la única vez así. ¿Aquí en Colombia? En general, por suerte. No, en Colombia no, en Praga. En Praga, ok. Por suerte cuando me tocó trabajar, por ahí no conocía a la persona y trabajaba y después me terminaba cayendo bien. Ok. Entonces ha sido bastante agradable mi experiencia. Ok, bueno, y cuando generas contenido por tu cuenta, ¿cómo haces para inventar esas historias? O sea, ¿qué tipo de contenido generas? O es explícito y ya, o generas de pronto, no sé, la típica al aire libre, exhibicionismo, en el carro. Según la plataforma. Ok. En cada plataforma la gente busca algo diferente. Entonces, por ejemplo, en Portsmouth buscan de que haya una historia y les gusta más el exhibicionismo. Entonces trato de hacer algo más para ese lado. En OnlyFans buscan directamente la acogida. Ok. Entonces, los videos para OnlyFans son un poco más así. Trabajo para una plataforma que se llama Analbits, que es lo mismo, que tiene una forma de trabajarse y se hace así y ya. Porque la gente va ahí a buscar eso. Ok. Entonces, no haces un contenido y lo riegas en todas las plataformas, sino que te toca hacer algo específico para cada una. Sí, o modificarlo. Por ahí hay un mismo video que es mucho más largo y que diferentes fragmentos están en diferentes plataformas porque así funcionan. Ok, wow. No sabía que habían plataformas dedicadas o gustos por plataformas. Yo creí que era lo mismo para todas. Qué chévere. Bueno, Lunita, ¿y en Colombia viniste, grabaste? ¿Hace cuánto estás acá? Estoy hace tres meses. ¿Y cómo te fue? Ya me voy este fin de semana. Se nos va, Lunita, pero bienvenida otra vez para que vengas incluso acá. ¿Listo? ¿Cómo te fue? ¿Cuántas producciones hiciste? Me fue muy bien. Para productora grabé ocho y de manera independiente. También debo haber grabado entre siete a diez. Y las que grabas de forma independiente, ¿cómo hiciste para encontrar a las personas que estuvieran contigo haciendo el contenido? Por redes sociales. En general es mucho más fácil cuando la persona tiene Instagram. Porque hay muchos creadores que tienen canal de Porjo y ya y es como muy difícil contactarse. Pero a través de Instagram he ido. Por ahí encontrás un actor y de ese actor encontrás otro actor y de ese actor encontrás otro actor. Y va llegando. Y cuando es contenido tuyo, ¿tú les pagas a ellos por estar contigo o cómo es esa negociación? No, se hacen colaboraciones. No, se hacen colaboraciones. Que puede ser de que se hagan dos videos y que cada uno sube un video. O que se haga un video largo y cada uno saca dos versiones diferentes. O, por ejemplo, para OnlyFans se vende el mismo video en OnlyFans de cada uno. Wow. Y no hay pago, digamos, sino que cada uno explota el material por aparte. En general, de manera independiente, no. Ok. No, por lo menos no. Nunca te ha pasado. No. Bueno, ¿y cómo es tu vida personal, Lunita? ¿Tienes novio? Cuando tienes novio o si lo tienes, sales y haces contenido con él? ¿O separas muy bien tu vida privada de tu vida profesional? No, a mí me gusta salir con personas que están involucradas en la industria. Porque me ha sido muy difícil tener relaciones en donde no lo estuvieran. Una vez salí con un profesor y fue muy duro. O sea, nosotros nos queríamos muchísimo. Pero mi trabajo era muy fuerte. Entonces, hoy en día busco un poco de que si salgo con una persona que esté involucrada, ya sea que sea actor, que sea camarógrafo, que le guste, que le interese. Porque suele ser un trabajo como medio fuerte para una persona que no está nada, nada involucrada. Bueno, y aprovechando que estamos en un bar singer. O sea, ¿has practicado el swinger? ¿Te cambio de parejas? Poco. ¿Muy poco? ¿No te gusta o no has tenido la persona ideal para hacer? No he tenido la persona ideal. Pero te llama la atención. Sí, me parece interesante. Ok. Bueno, de todos los contenidos que haces, ¿cuál es el contenido que más disfrutas? Ay, no sé. Es que me gustan todos porque me gusta que me vean. Ok. O sea, tu placer es más exhibirte. Sí. Sí. A nivel estético, cuando yo veo el video, me gusta muchísimo todo lo que tiene que ver con BDSM. Con todo lo que son fetiches. A veces hago videos explicando sobre cómo realizar una práctica sexual. Entonces, a nivel visual, me gusta mucho eso. Pero todo contenido que yo haga me da morbo. Así que me gusta. Perfecto, Lunita. ¿Cuál es ese sueño o esa fantasía que no has cumplido? Yo sé que ahorita dijiste lo que te permite eso es poder vivir tus fantasías haciendo tu trabajo, pero digamos una que todavía no hayas vivido. A mí me gustaría hacer una orgía con muchos negros. Con muchos negros. Negros. Grande. Sí. Pueden ser medianitos también, pero... Ok. Pero sí, es una fantasía que... O sea, he grabado con negros, pero de a uno. Ok. Me gustaría estar con muchos. ¿Cuántos son muchos? Y cinco, por lo menos. Cinco. Ok. En un capítulo pasado, para que lo busques y no lo has visto, tuvimos a una actriz también, no por, que estuvo con 75 hombres aquí. ¿Llegarías a eso? Me ofrecieron. Hay una productora que es puramente de bukaque. Sí. Y eso son las acabadas de entre 50 y 60 personas. Y me lo han ofrecido y lo tengo ahí pendiente. Varias, pero no es tu fantasía. No es algo que dices, sino que lo harías por trabajo. No, lo haría por trabajo. Ok. Sí. Quizá a nivel visual sí me gustaría, pero no lo tengo como fantasía mía propia. Ok. Perfecto. Lunita, bueno. Tu fantasía. Negros. ¿Qué te falta para cumplirla? Los negros. Los negros. Pero aquí en Colombia hay muchos. Es que por eso no vengo de Colombia. Y no resultó ninguno. No, no salió. Y ya se nos va. Bueno, tienes que volver y programar esa grabación porque seguramente va a ser un hit. La tengo pendiente. La tienes pendiente. Listo. ¿Cuál es el siguiente paso, Lunita, a nivel profesional? ¿Qué te imaginas en un futuro con tu trabajo? Ay, no sé. ¿Te visualizas, no sé, conoces referentes colombianos como Esperanza Gómez? ¿Quisieras llegar a ese punto? ¿O lo tienes como, bueno, va a construir, no sé, una vida temporal y después me salgo? No, me gustaría dedicarme, por lo menos hasta los 30, a crear contenido. Y quizás después hacer todo lo que es detrás de cámara. O sea, yo estudié cine, estudié fotografía, estudié Shibari. Entonces, me gustaría como seguir siendo parte de la industria, pero de otra manera. O ayudando a chicas. Yo tengo una comunidad que se llama Solo Chiques, que en este momento está como mega frenada porque nos bajaron el Instagram. Pero es una comunidad de más de 700 personas que son todos creadores de contenido que estamos unidos para ayudarnos. Entonces, si se comunican conmigo pueden ingresar a los grupos. Tenemos grupos en WhatsApp, grupos en Telegram, grupos para difusión, tenemos un Twitter. Y lo que se busca ahí es ayudarnos mutuamente a que sea más amigable este trabajo. Porque a veces las plataformas no son muy amigables porque nos censuran, nos cierran cuentas bancarias. La presión de los medios, de las redes sociales también es muy fuerte. Entonces, buscamos acompañarnos y ayudarnos y tenemos ahí como diferentes herramientas. Bueno, aprovechemos este espacio para que les digamos a todos cuáles son. Dinos una red social que te enlace a todas. En mi Instagram, lunita.galactica. Y ahí tienes el enlace a todas las otras plataformas. Sí. Ok, bueno, vamos a seguirla a todos. Si vuelvo a aparecer aquí en pantalla para que todos te sigan. Y que, bueno, quiero tocar un tema, lunita, y es Argentina. Tú dices, en Argentina no hay productoras, en Argentina hay muchos temas políticos, me imagino. Pero, digamos, ¿cuál ha sido la dificultad más grande para que la industria crezca en Argentina? Pasa que la industria en Argentina es muy grande, pero de manera independiente. Ok, no están organizados. Hay creadores muy buenos porque nos ayudamos mutuamente, porque colaboramos entre nosotros, porque hay como cierta hermandad. Como que la industria en Argentina es muy bonita, es muy amigable. Pero eso, pero somos todos independientes. Entonces, es otro modo de trabajo. Yo no sé qué tan legal es crear una productora en Argentina. Como que hay unos grises ahí. Además, debe haber algo por lo cual no hay ninguna. Claro, o sea, por sí es difícil poner un estudio webcam, por ejemplo. Han habido problemas legales por estudios webcam. Entonces, eso, ¿no? No hay alguien que invierta, que venga y diga, bueno, yo le pago a todos los actores. Y a su vez, como que lo legal está ahí como delicado. Sí, sí, sí. Habría que revisar. Bueno, y Colombia sí te brinda muchas más opciones. Imagino que Colombia es mucho más abierta en ese tema. Sí, ya llevan como muchos más años trabajándolo. ¿Te gustaría crear tu productora en Argentina o en otro lugar del mundo? Cuando ya seas, cuando te pases al otro lado de no ser la actriz, sino la que está detrás de cada uno. Y en Argentina me gusta mucho. ¿Sí? No sé si se podría llevar a cabo, pero sí, en Argentina me gusta la calidez de los creadores. Ok. Bueno, Lunita, cuéntanos, por favor, ahora que estás en este mundo, que vienes a Medellín, no sé si estuviste en otras ciudades de Colombia o solo Medellín, una experiencia desagradable. Que tú digas, yo esto no lo vuelvo a hacer. ¿Cuáles son tus límites? Ay, no. ¿Pero dentro del trabajo? Sí. ¿O no tienes límites en el trabajo? No, sí, sí tengo. Pero no, en el momento de grabar la escena, ya sé qué va a pasar. Entonces puedo decir si quiero o no quiero hacerlo. ¿Y qué cosas no te gusta hacer? Algo que me llegue a lastimar. Ok. O sea... A pesar de que te gusta el sábado. Me gustan los golpes, pero no que me corten. Ok. O sea... Esos son tus límites. Claro. ¿Y en el sexo? ¿Cómo? Pues digamos, ya en el tema sexual, ¿qué no te gusta hacer? No, me gustan muchísimas cosas, pero hasta cierto punto. O sea, en el punto en el que me entra a lastimar, o física, o psicológicamente, ahí ya se corta el juego. Ok. Pero es variado. Listo. Hablemos un poquito de exhibicionismo. Este programa se llama Exhibiéndome. Y básicamente, pues, ahorita nos dijiste, me gusta mucho es exhibirme, que me vean. ¿Has practicado exhibicionismo en público, lugares públicos? ¿Qué has hecho? Hace poquito hicimos un show en Orgasmos. Sí. En el bar. Y fue muy divertido. Fue muy interesante. ¿Qué hicieron? Cuéntame. Me invitaron, pero no pude ir. Hicimos un show. Primero interactuamos con la gente como para que entren en confianza. Hicimos juegos y actividades. Y después hicimos un show de sexo en vivo. Invitándolos a que todos pudieran tener sexo si querían. Y después yo. Y todos quisieran. Sí, sí. Terminamos motivándolos muy bien. Entonces fue muy divertido porque era exhibirme yo y también estar viendo gente. Como que fue entretenido. Bueno, mi sueño sería alquilar un teatro gigante lleno de gente y tener sexo en vivo ahí. Aquí lo podrías hacer. ¿Ah, sí? Sí, claro. Aquí lo podrías hacer. Mira, este lugar es gigante. Tiene una tarima donde todos te ven y cuando eso se llena es así. Sí, a mí me gusta mucho. Me gustaría hacer muchos más shows en vivo. Perfecto. Me parece muy divertido. O sea, demasiado exhibicionista. Lunita, bueno, ¿cómo te has sentido en el programa? ¿Cómo te ha parecido el programa estar aquí en Exhibiéndome? ¿Qué habías visto? ¿Por qué aceptaste la invitación? Súper. A mí me encantan los podcasts. Ok. Y este me pareció muy interesante y muy interactivo. Me gusta. Ok. Bueno, Lunita, pues nosotros tenemos una sección que se llama Yo Nunca Nunca. No sé si viste el programa. Si has visto alguno completo, en esa sección Yo Nunca Nunca te vamos a hacer cinco preguntas. O cinco Yo Nunca Nunca. Y te servimos cinco shots. Ok. Si lo has hecho, si yo te digo Yo Nunca Nunca he hecho esto. Y si lo has hecho, te tomas un shot. Ok. ¿Estás dispuesta? Sí. Vamos para esa lista. Bueno, ya regresamos. Estamos de regreso en Exhibiéndome, video podcast y esta sección que se llama Yo Nunca Nunca con Lunita Galáctica. ¿Cómo estás, Lunita? Está bien. Ahorita se me olvidó preguntarte algo. Y es, ¿de dónde viene el nombre Lunita Galáctica? Lunita porque me sentí identificada con cosas de la luna. Y Galáctica ya me decían mis amigos. Porque Galáctica era como sinónimo de ser genial. Ah, ok. Entonces, cuando yo hacía algo muy, muy bueno, era como, ¿qué Galáctica? Entonces, me decían Galáctica todo el tiempo y quedó como... Perfecto. Bueno, Lunita, vamos a empezar esta sección. Te lo voy a explicar rápidamente. Yo te voy a decir cinco Yo Nunca Nunca. Y si lo has hecho, shot. Listo. Vamos a ver qué tan borracha sales de acá. La primera. Yo Nunca Nunca he realizado el sexo oral en un lugar público. Ay, no seas así. Perfecto. Bueno, y ahorita le traemos algo para que pases estos tragos amargos. Sí, estaba largo encima. No, pero están chiquitos. Bueno, ¿dónde lo hiciste? Cuéntanos, ¿cómo fue o cuántas veces lo has hecho? Lo he hecho en show en vivo. Y lo he hecho en lugares públicos sin que me vean. Ok. Tipo en bosques y lugares así naturales. Eres muy excepcionista. Te gusta, definitivamente. Te gusta esa adrenalina. Sí, me encanta. Bueno, vamos por el segundo. Yo Nunca Nunca he salido sin ropa interior. No. Siempre lleva ropa interior. Sí. Nunca he salido sin nada. No. He llevado juguetes puestos, pero sin ropa interior. ¿Qué se siente? Sí, es divertido. ¿Sí? Sí, sí. Joder en público, me gusta. Ok, bueno, te salvaste de la segunda. Vamos con la tercera. Yo Nunca Nunca me he masturbado viendo porno lésbico. ¡Wow! ¡Ah! Se lo toma todo hasta el final. ¿Vean eso? La mujer es juiciosa. Juiciosa, sí. Aprendo muchas palabras paisas. Lulita, ¿cómo fue? O sea, ¿te gustan? ¿Normalmente lo haces? ¿O qué te provoca? Es que me gusta el porno. ¿En general? Sí. He visto de todo un poco. Ok. De todo un poco sin límites. Sí, en un tiempo me puse adicta al porno homosexual de hombres. Ok. Pero sí, pero no. Curiosa. Curiosa la lunita. ¿Deberías cambiártelo por lunita? Curiosa. Bueno, la cuarta. Yo Nunca Nunca he hecho o me han hecho un beso negro. ¡Ah! Dos. ¡Ah! Hasta el fondo. Tragona la niña. Tragona. ¿Te gusta? ¿Te gusta el beso negro? Sí, me encanta. ¿Hacer o que te lo hagan? Las dos. ¿Y lo practicas normalmente? Con parejas. ¿Pareja estable? Sí. Ok. ¿Y vamos creando contenido y nunca lo haces? No lo he hecho, pero debería. Ok, ahí te damos una idea. En el exigenio me también ayudamos a Arias para que generas mejor contenido. Seguramente lo vas a hacer. Me ha quedado como un pendiente ahí. Ok. Espero que lo hagas muy rápido, para que me muestres. Bueno, lunita, y vamos con la última. Primo, yo nunca, nunca he tenido relaciones con alguien 20 años mayor. ¡Ay, una sola vez! Cuéntanos, ¿cómo fue esa vez? ¿Cuántos años mayor era? Bastante. Esa cara lo dice todo. No me pongas en esta. No, pero digamos, muy viejo. Sí. ¿Y te gustó, no te gustó? ¿Por qué lo hiciste curiosidad? ¿O fue parte del trabajo? Fue parte del trabajo. Ok, ¿lo disfrutaste igual? Prefiero más jovencitas. Ok, más o menos de tu edad. Me gustan los de 30. Ok. Está bueno, lunita. Nos dejaste uno solo servido. Este reto creo que fue más que cumplido. ¿Cómo te sentiste? ¿Sales muy borracha o estás bien? Lo veremos cuando tengo que caminar. Ahorita cuando se nos vayas, que vamos a saber si salió borracha o no. Bueno, lunita, repitamos, por favor. Por tu Instagram para que te sigan. Bueno, mi Instagram es lunita.galáctica. Igual si me buscan en redes sociales como lunita galáctica, alguna plataforma. Yo no creo que hayan dos lunitas galácticas en este planeta Tierra. Yo tengo cinco Instagrams, pero todos llevan al principal. Ok. Entonces, de alguna manera me encuentro. Listo, lunita galáctica, los invito a todos a que les leen y subamos las cuentas de lunita. Lunita, muchas gracias por haber estado aquí en el siguiente medio podcast. Espero que te haya gustado. Nos encantó tenerte. Ojalá vuelvas a Colombia, a Medellín. Y podamos hacernos una segunda versión de esta entrevista. ¿Cómo te sentiste bien? Súper, me encantó. Bueno, lunita, mis gracias a todos. Recuerden suscribirse al canal, darle like, comentarlo. Seguirnos en todas las redes sociales, en las de ella, en las del bar. Estamos en Fantasy Club Medellín y también que sigan a Orgasmo, Sex Shop Bar en la provincia. Listo. Bueno, chao.